de la habitabilidad en calle en Bogotá y lo hacemos con el subdirector de adultez de la Secretaría de Integración Sociales, Carlos Alberto Cardoso Amaya. Señor Cardoso, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muy amable y gracias por la atención que tenemos el día de hoy. Mire, hay un censo que muestra unas diferencias respecto de la última medición, como dos mil personas más en habitabilidad de calle, ¿por qué? Año 2017, último censo que hicimos, nueve mil quinientas treinta y ocho personas, tenemos unas sulfas preliminares en este censo veinticuatro que se están registrando y validando para que podamos tener un registro especialmente del censo, once mil doscientas sesenta personas. Nos hemos dado cuenta que sí ha aumentado, especialmente en algunas localidades de la ciudad, el fenómeno de habitabilidad en calle en algunas consecuencias particulares, como lo pueden ser el consumo de estuperfacientes, el tema de alcoholismo y las enfermedades mentales que realmente han generado un aumento significativo en la decisión de la habitabilidad en calle. Le pregunto por eso que usted acaba de mencionar el cambio en las dinámicas de las localidades, ¿en cuál localidad, por ejemplo, disminuyó la cantidad de habitantes de calle y en cuál aumento? Hay un tema muy interesante, las mismas localidades que han mantenido el aumento o han tenido la permanencia mejor de la habitabilidad en calle se siguen manteniendo, localidades como Santa Fe, Mártir, Escandelaria, que es un sector que agrupa al centro y obviamente pues hay unos sitios allí particulares e históricos de consumo, también una zona comercial que permite que los ciudadanos habitantes de calle puedan tener estas acciones lucrativas que le permitan tener algunas acciones particulares. Pero el gran resumen que tenemos es que el fenómeno de habitabilidad en calle realmente se ha dispersado en toda la ciudad. Hemos tenido algunas localidades particulares como Teusaquillo, donde encontramos que el ciudadano habitante de calle es de tránsito, pero hace presencia permanente allí. Algunas localidades como Suba, que nos llamó la atención que el aumento ha sido significativo, en Gativá también lo ha hecho. Entonces, esto nos lleva a culminar o mejor a resumir de que el fenómeno realmente sí se ha dispersado en la ciudad y que todas las localidades y sus ciudadanos tienen características diferentes de actuación dependiendo del sitio en donde se encuentran. ¿Más hombres, más mujeres? Más hombres, más hombres y algo que nos llama la atención es que encontramos un número o un porcentaje mejor de personas jóvenes. Es un llamado que tenemos, son estudios preliminares que tenemos que analizar, pero sí lo que vivimos en esta experiencia en calle, en estos 15 días, vimos una población joven muy, muy grande en las calles. ¿Más de Bogotá, más de otras regiones, colombianos, extranjeros? Sí, definitivamente el tema migratorio ha sido una consecuencia en la habitabilidad en calle, que no solamente es el ciudadano habitante de calle único, sino también acompañado de sus familias. Bogotá sigue siendo el epicentro, Bogotá lo definimos como un país dentro del país y sigue siendo ese centro de atención de los mismos ciudadanos. Aquí migran absolutamente muchas personas de todas partes del país y en consecuencia pues tenemos diferentes ciudadanos que están acá habitando calle. ¿Cómo combatir los prejuicios habitante de calle, delincuente, drogadicto? Bueno, son imaginarios que tenemos y realmente no es fácil de comprender. Tenemos la fortuna de trabajar y ser responsables de los ciudadanos habitantes de calle para poder romper esos imaginarios particulares. Pero el ciudadano habitante de calle hay que partir de que es una decisión propia. Nos encontramos con personas, nosotros desde la Secretaría de Integración Social, hacemos esta oferta particular para que ellos puedan ir a nuestros centros de atención y es un porcentaje muy grande que nos conocen y saben lo que nosotros hacemos y ofrecemos, pero que su decisión personal es estar en calle por diferentes situaciones. No quieren estar con sus familias, quieren esconderse de sus familias, quieren tener algunos pasados ocultos y particulares. La pandemia generó un tema también que nos llamó mucho la atención y eran estos temas que se disimulaban en personas de tener mucho dinero y en el momento que llega la pandemia completamente lo rompe y sus vidas sociales se quebrantan y la decisión de ellos es ir a las calles. Entonces, son muchas aristas y algo muy importante para tener en cuenta, el fenómeno de habitabilidad de calle no discrimina estratos social. Conocimos personas de diferentes estratos muy humildes, hasta los más grandes habitando en sitios consecuentes de consumo en habitabilidad en calle. Una persona que decida salir de la calle, nosotros gracias a una nota del censo logramos encontrar a una persona y ponerla en contacto con su familia. Esa persona decía que sí, que quería salir de la calle y dejar de consumir. ¿Hay algún programa de la Secretaría que le permita lograrlo? Claro que sí, claro que sí. Y antes de describir los servicios que tenemos, le quiero dar el significado particular de los ciudadanos que dan nuestros servicios. Y es que quienes lo han logrado es en una vocación propia, en un tema particular de quererlo hacer. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Y esto nos permite saber que los logros que hemos tenido sí se puede realizar. Obviamente vamos a construir, vamos a tener unas alianzas y unas articulaciones entre diferentes secretarías del distrito. Queremos y vamos a empezar a hacer unas articulaciones con la Secretaría de Salud y nosotros como sector social. Pero quiero contarles, nosotros tenemos 13 centros de atención, 13 centros de atención, de los cuales tenemos siete ubicados en Bogotá. Tenemos otros fuera de la ciudad. Un tema interesante que nosotros tenemos, atendemos a personas en estado de salud grave o enfermedades terminales, personas con SIDA, tuberculosis o enfermedades que realmente no tienen algún proceso particular. Entonces, como distrito y como sector social, hemos sido responsables de poder abrir estos centros para poderlos atender. Tenemos las comunidades de vida, tenemos los hogares de paso día y noche. Algo hicimos en el sector de mártires y fue poder comprender que el fenómeno de habitabilidad en calle para el comercio lo afectaba. Entonces, generamos allí un hogar de paso día, donde tenemos 130 ciudadanos habitantes de calle, en donde nosotros les brindamos ese proceso y los invitamos para que lleguen a nuestras comunidades. Un sitio, dos sitios que quedan en Mártires y en Puente Aranda, son nuestros autocuidados. Hemos llegado a atender en un solo día hasta 700 ciudadanos habitantes de calle. Eso también nos demuestra que hay un interés particular del ciudadano en tener un cuidado propio como persona, de que sí existe una autoestima y que no todo está perdido. Entonces, eso genera algunas acciones que nos tienen un buen propósito. Señor Cardoso, ¿qué viene? O sea, ustedes toman estos números y dicen, bueno, hemos encontrado estas tendencias o estos cambios en la habitabilidad en calle, supongo que habrá que tomar decisiones de política pública. Completamente. Y eso también nos dejó tranquilos, nos deja muy tranquilos, porque el trabajo que veníamos hecho o el levantamiento de información que teníamos hecho, lo que hizo fue aseverar o darnos completamente la razón en acciones que nosotros ya teníamos de levantamiento de lectura en el territorio. Las Comunidades de Vida es un muy buen programa que tenemos, allí es donde nosotros jalonamos a las personas particulares para que puedan tener un proceso acompañado de terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y que vaya en pros de su proyecto de vida nuevamente. Pero algo que el próximo año vamos a entrar y es una responsabilidad de nuestro secretario y nos ha insistido mucho que lo podamos hacer, es que tenemos que atacar la prevención. Hoy no es tanto que nosotros podamos atender al ciudadano habitante de calle, sino que evitemos que lleguen personas a la habitabilidad en calle. No podemos dejar de lado a las personas que se encuentran en riesgo, porque es un porcentaje muy significativo que puede llegar allí. Entonces, nuestra meta del plan de desarrollo es abrir siete unidades nuevas. Ya empezamos, vamos a abrir dos unidades más de alta dependencia. El tema de las personas en abandono absoluto en habitabilidad en calle es inmenso, es una responsabilidad nuestra que lo podamos tener. También vamos a darle proceso de nueva apertura a una comunidad de vida en donde vamos a tener una vocación empresarial. Es importante que nosotros como distrito les podamos dar esas herramientas. Las que tenemos fuera de Bogotá tienen una vocación agrícola. Entonces, estas son las aristas que vamos a tener y el análisis de datos nos va a permitir que las otras cuatro unidades que podamos abrir se vayan alineadas a las necesidades que tenemos tanto para hombres y mujeres de la ciudad. Siete años después, entonces, sorprende el mayor número que hay dentro de esa composición más migrantes, que están más dispersos por la ciudad, aumenta el número en determinadas localidades. ¿Qué otra cosa le sorprendió a usted? Hay que hacer una claridad. El tema de los migrantes es un tema que nosotros también nos hemos atendido, pero como ciudadano único atendido de fenómeno de habitabilidad en calle, ellos están acompañados de las familias, pero el aumento de esos casi dos mil son personas únicas en habitabilidad en calle. ¿Solas? Solas, personas solas. Obviamente los censamos porque no tienen un hogar y están en unas circunstancias a la interperie. Algo que también nos sorprendió es que ratificamos y en nuestras reuniones era difícil de entender, es que el ciudadano habitante de calle, y va a sonar simpático, lo que voy a decir también es estratificado, el ciudadano habitante de calle se comporta de acuerdo a las localidades que ellos están. Un ciudadano habitante de calle es completamente diferente en la localidad de Santa Fe y Mártires a un ciudadano de calle de la localidad de Puente Aranda. Un símil que nosotros hacíamos en la localidad de Puente Aranda, los ciudadanos habitantes de calle buscan la soledad y intentan estar tranquilos. Situación parecida en tránsito como pasa en la localidad de Tuncuelito. Entonces, también debemos entender que la atención debe estar de acuerdo a la forma de comportamiento de cada una de estas localidades y de la sociedad que los acompaña. ¿Y qué tanta resistencia oponían las personas a dar la información? Eso fue una gran decisión que nosotros tomamos. El censo del año 2017 se contrataron personas del DANE para que pudieran hacer esa información. Hubo, teníamos dos métodos de entrevista o de censo, uno que se hacía de manera personal y otro que se hacía de manera de observación. Pasabas, no querías dar la información, entonces yo lo asumía y lo tomaba como observación. En el censo del 2017 se superó casi el 27 por ciento. Perdón, en el 2017 llegó casi al 27 por ciento. En este censo estuvimos por debajo del 14 por ciento. Y eso fue gracias a la estrategia que nosotros tenemos de haber hecho que el censo lo hicieran las personas de nuestra subdirección, las personas que tenemos en territorio, quien diariamente se encuentra con el ciudadano habitante de calle. Y nos sorprendió que menos del 10 por ciento no conoce los servicios ni de la Secretaría de Integración Social ni del IRIP. Entonces, eran buenas noticias, en medio de todo son muy buenas noticias, porque sí estamos haciendo un despliegue muy significativo de conocimiento de oferta y de procesos exitosos. Insistimos en que la limosna no es la solución para este tipo de circunstancias. Y qué buen comentario el que usted hace, Emil. Realmente esa es la recomendación para todos los ciudadanos. Va a llegar ahorita diciembre, el corazón de todos vuelve benevolente, pero lo que hacemos es daño. Ustedes van a encontrar personas con tres y cuatro tamales, con una cantidad de zapatos y ropa nueva, vendiéndolos y cambiándolos por otras circunstancias. No hagan eso, diríngalos más bien a nuestra oferta institucional. Cuando nosotros llegamos también nos ponen en jaque, porque lo que hacemos es tener unos temas de habitabilidad en calle para que ellos se vuelvan habitantes completos de esa circunstancia. Entonces, usted después empieza a ser enemigo de su vecino. Cuando toda una comunidad usted le brindó la cobija, el chocolatico, la guapanelita porque tenía frío. Entonces, cuando yo llego con mi equipo, usted no quiere hacer parte de mi servicio porque ya tiene una comodidad ahí. Asistan a nosotros, llámenos. Tenemos nosotros personas en cada una de las 19 localidades para poder asistir. La mejor oferta que usted le puede dar a una persona de esas es que asista a nuestros servicios. Carlos Alberto Cardoso Amaya, de la Secretaría de Integración Social, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto para mí estar acá y qué bueno que le prestemos atención a este tema. Este y otros personajes en nuestro canal de YouTube lo encuentran aquí.